Sí, muy entusiasmada, las nenas están muy ansiosas y bueno, con todas las expectativas de este primer torneo que organizamos acá en Huincarrenanco. Bueno, están practicando, recién veíamos la performance de una de las chicas, realmente nos quedamos impresionados con lo que hizo. Sí, estamos practicando lo que es coreografías en el orden que vienen en salida en los días tanto sábado como domingo. Sí, lo que ustedes vieron recién es una categoría C quinta que tiene salto y tiene, bueno, variedad de trompo y deslizamiento más avanzado. Un evento seguramente para disfrutar, para quien gusta el patín y por ahí para quien no lo conoce tanto también, ¿no? Exactamente, sí, es un deporte bastante atractivo, sobre todo para el que no lo conoce. El que lo conocemos cada vez nos quedamos más sorprendidos porque hay muchísimas cosas para hacer, pero el que no lo conoce se va a ir muy contento porque va a ver un espectáculo. ¿Es el primero que se realiza de estas características aquí en Huincar? Acá en Huincar sí, es el primero y bueno, los papás están trabajando ya hace más de dos meses para este evento y bueno, en estos días hemos estado trabajando a full estos últimos días, yo hace desde el miércoles a la noche que estoy y sí, todo para que salga lo que mejor se pueda que bueno, eso se va a lograr evidentemente. Aproximadamente, ¿cuántas delegaciones esperan? Aproximadamente son entre 10 y 12 delegaciones de acá de la zona, de Río Cuarto, Villa Valeria, Vicuña Maquena y bueno, nosotros Huincar Renanco. ¿Cuándo comienzan los horarios para que la gente sepa y poder observar el evento? Arranca el día sábado después del mediodía, tipo 2 de la tarde, ya con algunas categorías, hasta avanzada la noche, ya tipo 21 horas más o menos, que ya estaríamos cerrando día sábado y el día domingo es doble jornada, a la mañana se hace un receso a mediodía con la entrega de medallas y a la tarde arranca tipo también 3 de la tarde a culminar 21 horas más o menos con también la entrega de medallas. ¿Es entrada abierta? No, es entrada, tiene un valor la entrada que es de 70 pesos, pero los niños desde los 12 más o menos pagan la entrada. Muchas gracias y mucha suerte. Muchísimas gracias a ustedes por difundir este deporte que hacemos nosotros y esperamos a todo el público de la comunidad para que se haga presente, que les va a gustar y es un lindo evento para compartir. ¡Suscríbete al canal!